Ojo Luis Jugando con el mechero Que vacilón Ada A ver Luis La madre que lo parió Pobre Luis El trato era Sacarte de aquí cuando me dieras el ámbar No hay ámbar No hay protección Luis Que precisa Con los detalles Muy bien Iré a por él ¿Qué te parece? Muy bien Que guay Conexión Ada y Luis Y hay algo más Que necesito conseguir Me gusta Me gusta Claro Me faltaría más A negativo Negativo Elion Sinceridad absoluta Hostia Vale Perfecto Escapa del pueblo Vale Tesoro expansión Me mola Me mola que profundicen más en la historia de Luis Que también porque se meta por ahí También Ada Recordemos que Luis ahora es de Umbrella Según ha dicho Junigan No es un policía de Madrid Solamente Entonces Mucho cuidado Mucho cuidado con esto Porque puede estar muy interesante Pero para interesante Mi colega El buhonero Creo que está ahí dentro ¿No? Ahí está Nada de mano Menos mal Menos mal Mira el león Como se sacude En el agua Munición de rifle Tengo nuevas cositas Forastero Te van a encantar ¿Has visto a esos tipos con tentágulos saliendo de su cuello? No solo son muy peligrosos También son muy difíciles de matar Aún así Tienen una debilidad Obvio Con todo su corazón Las luces brillantes Como por ejemplo La del sol Por eso no lo verás Durante el día Así que si alguna vez Sales de paseo por la noche Ya no Ya lo sabía Ya lo sabía Tranquilo Bonero Bienvenido Bienvenido Tengo por aquí Alguna que otra rareza Forastero Aquí tenemos ya La culeta de la red 9 Muy chula Que de donde saco Todo mi repertorio 9 gemas De estas Pero el maletín negro Me mola Porque es lo que te digo Aumenta los recursos Que escasean mucho Hostia El antibisturbios ya Aquí me cago en su vida ¿La vendemos la escopeta o qué? Vamos a esperarnos Yo creo Vamos a esperarnos Guau Uno menos Perfecto Con el cuchillo de cocina ¿Nos podemos hacer algo? No, no Vale Ahora por aquí Vale, con calma Sepárate Sepárate Con calma Con calma Venga Vamos con calma Mierda Ahí estamos Hostia Ya está el típico Ya está el típico aquí Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás ¿Qué pasa? Que no me deja coger la escopeta La puta plaga De los huevos Madre mía ¿Qué hago en su puta madre? Ay, la plaga No me lo puedo creer, chicos No me lo puedo creer Lleva hasta baja la carga Hostia, casi le da a Asley Ha muerto, ha muerto Se ha quedado ahí paralizado Hostia, tío Otra vez Es que te mato Es que te reviento Es que te culmino Qué asco De asquerosas estas Ala, cómetelo tú Anda, cómetelo tú Hola, asquerosa ¿Tú dónde estás? ¿Estás aquí, no? Mira Vaya tela Wow Me ha costado, me ha costado También esta parte, eh Sobre todo por el fuego El fuego Como te pegue un poquito de fuego Ya el león Se pone ahí un poquito así Y ya te jode Por completo No dan pesetas Pero claro, las pesetas Ahora mismo preferiría Preferiría un poquito de curas Un spray o algo No me dejó nada, ¿no? Creo que no Aquí me dejó una cosa Bueno, da igual Madre mía Vamos a recargar esto Esto también lo recargamos aquí Bueno, vamos aquí Tenemos que ir siempre Con las cosas recargadas Por lo que pueda pasar Porque ya sabéis que a la mínima Vienen aquí 20 enemigos Y nos dejaron rotos, eh Te lo juro Ha sido espectacular antes ¿Qué haces tú ahora? ¿Qué haces? Toma, anda Por cabrón Me quería asustar Pero no lo ha conseguido, eh No lo ha conseguido Jocalips de la expiación Bien Eso no viene muy bien Porque yo quiero la anti-disturbios ya, eh Quiero la escopeta anti-disturbios Está la puerta esta, ¿no? Yo creo que Ah, esto no es una puerta Yo pensaba que era una puerta Yo pensando que era una puerta Uy, ya sé lo que es esto Ya sé lo que es esto, chicos Me cago en la puta Hostia Se me ha roto Pero ese era Ah, escopeta Bien ¿Ese era de cocina O era el mío? Pues el mío Me cago en todo ¿No tengo cuchillo ya? Ah, sí, tengo el mío Coño Tengo el mío Equipar Ya está Menos mal que lo he equipado Porque si no lo equipo Creo que no me No me vale Ahí estamos Vamos por aquí A ver A ver más enemigos Por aquí seguro Yo no sé por qué Pero aquí me imagino Que me van a salir A lo mejor Las hermanas Motosierra Estas, eh Me da bastante miedito esto Y respeto Los escenarios son muy grandes Bueno, ya hemos visto Con la barca Que podíamos ir a donde quisiéramos ¿No? En plan Aprovechan muy bien ¿No? La tecnología hoy en día La potencia ¿No? Ordenar Ah, mira Entra ¿Cómo que qué? ¿Qué? Pues sí Entra Porque si no Si te matan ¿Qué? Ahí no dirás qué Ahí dirás Nada ¡Ojo! Tenemos la llave esta ¡Qué bien! Orquilla elegante Bien No tenemos la llave esta La llave Hace falta la llave Vale Bien ¡Spray! ¡Uf! Hace tiempo que no veíamos uno Hacía tiempo que no veíamos una spray ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Voltereta! ¡Genial! ¡Hostia! ¡Muchas, tío! Me partan los huevos en tres trocitos Lo siento No sabía que era vuestro Lo siento, señoras No tengo tiempo para esto A ver si podemos tirar en la granada esta Lo siento Encima hay más aquí, ¿sabes? Hay más Venga, va A luchar, gente A luchar A luchar como unos campeones ¿Dónde vas, cabrón? Me querías tirar ya El puto fuego, repito, ¿no? Vaya tela Vale No está mal, ¿no? Vamos por aquí Vamos por aquí Me ha dado, me ha dado, me ha dado Efectivamente, me ha dado La puta plaga de los huevos Me tiene más harto Ahí va eso Ahí va eso Hostia, qué grave esto, me parece ¡Hostia! Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado 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 Bien Se esquiva bastante bien ahí Tengo que matar a las hermanas estas Como sea, ¿eh? Es que tienen aquí los de la plaga La puta plaga No tengo cegadoras, tío Qué pena Aquí Equipar mina Me cago la puta Mierda Vamos por arriba Vamos por arriba Por ahora ninguna muerta, ¿eh? Por ahora las dos vivas y goleando La madre que las parió Que están vivas las dos todavía Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, venga, venga, venga Tranquilidad Ya hemos matado a una Ya hemos matado a una Ya hemos matado a una Falta la otra Falta la otra Podemos hacer unos cartuchos de escopeta Nos vienen de perlas Vale Madre que parió a este Ha intentado matarme Pero bien, ¿eh? La madre que la parió Ay Está muy cerca No, ¿cómo que espera Leon? No te salgas Le he dado sin querer al R3, creo No me jodas Sepárate Sepárate, Ashley La madre que te parió Le he dado al R3 sin querer, creo No, por favor Vamos a matar a esta Muerta Está viva Está viva todavía No me lo creo Hazle, aparta Ha muerto, ha muerto, ha muerto Ha muerto, ha muerto, ha muerto Perfecto Bafiro Nos queda muy poca munición, ¿eh? Dame espacio Dame espacio Vamos Vale Es que no sé ni qué decirle Porque como nos están tirando fuego Constantemente Vale Tenemos el eje El eje El eje El eje Del punto de control Vale Con mucho cuidado Vamos por aquí No tenemos vida Bueno, podemos tomarnos esto Me va a esperar un poco Tenemos spray Y lo otro Recargamos esto No nos queda munición De Hostia El cabrón este Vamos por culo Vámonos por aquí Se acaba la música Se acaba la música Tengo prácticamente nada de munición Es lamentable Muy bien Hazle Ole tú Se me ha olvidado utilizar estas cosas Es que no sabía que se me ha olvidado Usamos esto Ahora sí que sí Mantén Tú estás bien El que estoy herido soy yo Pero he herido del alma Por no tener munición No será la primera vez Que huyes de pervertidos ¿Se supone que eso es un piropo? Hostia Ojo, ¿eh? El piropo Vale, bien Hemos superado la fase De las hermanas Locas De los huevos Que tienen harto Ha sido complicadillo Pero más complicadillo Ha sido lo de los recursos Las hermanas Al fin y al cabo Si tú vas ahí Toreándolas un poco Tarde o temprano Las consigues matar Pero Los recursos Cuando te faltan Tantos A veces Es muy jodido Ahora me la das No la granada cegadora Ahora, ¿no? Vámonos ya Vale Vamos Vale ¡El alcalde! Vitor Esmende Déjame en paz No tengo munición Por favor Sé buena persona Tenemos que escapar No me jodas, tío Ignóralos Ignóralos Eso digo yo Mierda Venga, va Anímate Anímate, anímate Bien No me jodas No puedo Hay que irse No me jodas Joder Pues corre Guau, guau, guau Mira la cara Qué bien hecho está Vitor Esmende De aquí La cara de Bueno, ya será Será otra Ya será otra Ay, Vitor Esmende Guau, tío Está guapa esta parte Tío, que nos va a estar persiguiendo Vitor Esmende Durante Media hora Y yo ahí Todo preocupado, ¿sabes? Vendemos esto Vendemos esto Vendemos esto Vendemos esto Ah, el sagrario Ya no vale para nada, ¿no? El sagrario Pues ya está Lo vendemos 46.000 pesetas, ¿eh? Te lo compro a buen precio Tila Un buen negocio Y compramos La anti-disturbios ¡Vámonos! Y incluye una escoba, ¿sabes? Para recoger los pedazos de tu objetivo Sí, señor No me dejo nada, ¿no? Vale Pues seguimos por aquí, chicos Sé lo que viene Ojalá me engañe aquí Resident Evil Pero yo creo que sé lo que viene Y tengo bastante Vamos a por él La lucha yo no la abandono por nada No ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Te agradezco tus regalos ¿Quieres jugar, sucio? ¡Oh! ¡Es igual! ¡Qué miedo! ¡Qué asco! Y me revienta Y me revienta Ya verás Ya verás Ojo, como lo evadimos Ojo, como lo evadimos ¡Vamos! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale ¡Toma ya! Todo el ojo Creo que aquí habrá que darle Habrá que darle unas tres hostes en el ojo, por lo menos Unas tres muñaladas y viviendas en el ojo Y se le acabará la tontería ¡Jodete! ¡Vamos! ¡Sigue vivo! ¡La madre que lo parió! ¡Supongo que se acabó el flamenco! ¡El flamenco! ¡La madre que lo parió! ¿Cómo voy a esquivar yo eso? Pregunto Ah, así lo puedo esquivar, ¿no? Vale Vale Agachándome También puedo esquivarlo, creo ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La madre que lo parió! ¡Cegadora! ¡La madre que lo parió! Tengo el franco, ¿verdad? ¡Toma ahí! ¡Otra más! ¡Madame, madame, madame! ¡Me ha hecho pupa, me ha hecho pupa, me ha hecho pupa! ¡Me ha hecho bastante pupa! ¡Vale! ¡Vamos ahí! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Oh, qué bien ahí! ¡Sí, señor! Estoy muy concentrado Estoy muy concentrado Me ha dado, me ha dado Me ha dado, me ha dado Pero no me ha dado mucho ¡Qué rabia esto, eh! Nada, nada Una buena patada Sin piernas ¡Mierda! ¿Ahora qué hago, cegadora? ¡Vamos! ¡Le he matado con la ballesta! ¡Le he matado con la ballesta! ¡Le he matado con la ballesta! ¡Hostia, tío! ¡El ojo! ¡Joder, cabrón! ¡Nelor Sandler, elor Sandler! ¡Hala! ¡Fuera! ¡Una flecha y ya está! ¡Hostia, Ashley! ¡Madre mía! ¡Esa era la clave, eh! ¡La flecha! ¡León! ¡Corre! ¡Esto se viene abajo! Ya voy ¡Ojo! ¡Saluda a tu dios de mi parte! ¿Y no me da un tesorito en nada? ¿Un tesorito aquí guapo o qué? ¿Nada? ¡Qué pena, ¿no? ¿Tienes? Ya voy, ya voy, ya voy Tengo que ver si me dejo algo Aquí me dejaba esto Ya voy, ya voy No me dejo nada, ¿no? No ¡Vámonos! ¡Joder! Mira ¿Cómo nos quita el fuego, Ashley? Nos ha salvado la vida, ¿eh? Abriendo la ventana ¡Qué bien! Este fuego les llamará la atención ¡Sigamos! ¡Eh! Sin munición de pistola Sin nada Que no, Ashley, tranquilo No voy a dejar que eso pase Exacto Lo prometo No te preocupes Qué fuerte me parece Que no tenga ni munición de pistola, ¿eh? ¡Buah! Lo que viene ahora, chicos Lo que viene ahora ¿Color de pelo rojo? ¡Perdón! ¡Para Ashley! Y flecha de oro ¿Color de pelo rojo para Ashley? Vale, ¿qué me estás contando? Vale Como que nos quieren atrapar ahí ¿Qué está pasando? Nos quieren Atrapar en el castillo Qué cabrón Al menos Al menos no podrán seguirnos Claro Pero Los tienen ahí atrapados El castillo Buah Y fin del capítulo, chicos Madre mía Víctor S. Méndez No me esperaba tan Que fuera tan pronto El combate contra él Y me ha molado mucho Me ha molado mucho Porque eso Entre que no me lo esperaba Y entre que ha sido bastante Así, novedoso Y guapo Bastante diferente al original Me ha molado mucho Y se ha matado con la ballesta Me he quedado flipando Digo, no tengo otra cosa Pues venga, te lanzo esto A ver si puedo Y sí, sí No me hemos podido conseguir No me ha dado ninguna recompensa Solo me ha dado el ojo Pero bueno Aún así Yo contento Porque lo hemos pasado Sin morir además Sin morir Con todo el fuego que había por ahí Así que maravilloso Como siempre Es que esto Hay veces que no comento mucho Hay veces que no hablo Mientras juego Porque estoy sin palabras Estoy flipando Y disfrutando de lo que juego Y eso es lo importante Disfrutar Y sentirme otra vez Un niño que era yo ahí Con mi abuelo jugando Sentirme otra vez Como me sentí En mi niñez Pero En este caso Mi juventud ya Con el remake Y está siendo bastante Increíble para mí La verdad Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Haced un comentario Y suscribiros A Arte con Z Espero que os suscribáis Porque si no Os voy a dar con la mano abierta Que yo lo vea Que suscribís Porque A ver Me he quedado con vuestra cara Me he quedado con vuestra cara